Mañana de Mercadovisión, hoy hasta las 9 y media y el gustazo enorme de recibir a Gaby Turriós, de Néstor Hugo Fuentes, a Marcos Alfonso y a Ramiro Ruiz. El motivo es un gran motivo. Mañana, desde las 11 de la mañana, y lo vamos a compartir nosotros también a través de la pantalla de Canal Rural, se viene el clásico remate del Caldenal Pampeano. Gaby, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por compartir este momento. Primero te pregunto, antes de saludar a Marcos y a Ramiro, ¿llovió otra vez por la zona? Sí, fíjate en mi cara. Encantados de la vida, estamos felices. Qué bueno, y qué buen momento en la previa de un remate tan importante como el que vamos a compartir mañana, ¿no? Marcos, bienvenido, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Gracias, adiós, muy bien. Todo bien, por suerte. Me alegro mucho. ¿Vos dónde estás, Marcos? Contanos. Nosotros estamos en Miguel Riglos, acá en La Pampa también, y en la zona de General Hacha, ahí tenemos la parte de cría y la cabaña en Miguel Riglos. Y bueno, todos los años acompañando a Néstor Hugo Fuentes y a todo el equipo en este remate, que para nosotros es un clásico y es nuestro principal remate del año. ¿Cuánto te llovió en el campo, ahí en Riglos y en Hacha? La verdad que veníamos de un año bastante, bastante duro. No nos llovía desde marzo, abril más o menos. Y bueno, en las últimas dos semanas se cayeron primero unos 20, 30 milímetros y esta semana, el martes, 40 milímetros en general. Así que la verdad que chocho, porque, bueno, nada, nos invita a seguir, a apostar un poco más. Los campos ahora se van a recuperar. La parte que hacemos agricultura, vamos a poder iniciar, viste, la siembra de girasol y de maíces con buen perfil. Así que la verdad que una lluvia que nos vino bárbara, una bendición. Ramiro, buen día. Bienvenido vos también. ¿Dónde estás, Ramiro? Buen día, Silvio. ¿Qué tal? Un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Yo estoy en Hacha y también somos vecinos con Marcos en la zona de cría. Y bueno, también hacemos algo en la zona de Anguile, invernada, algo de agricultura. Y vos sabés que cuando lo escuchaba a Marcos recién hablar de los felices que estamos y la lluvia, que somos unos optimistas natos. El criador pampeano es un optimista. Hacía seis meses que no nos llovía. Nos llovieron 60 milímetros y estamos felices, descorchamos. La verdad que la ganadería es una pasión. Vos sabés que nos transmitís esa misma felicidad a todos los que estamos involucrados indirectamente. Nosotros tratamos de difundir lo bueno que hacen ustedes desde esa pasión inalterable a través de los años y a pesar de las dificultades. Te pregunto, Gaby, por la oferta puntual, porque el remate va a empezar con vientres, justamente con vientres, ¿no? La esencia del negocio, la fábrica de esta actividad, a partir de las 11 de la mañana, remate que vamos a ver también por la pantalla de Canal Rural. Exactamente. Vamos a arrancar a las 9 con las tranqueras abiertas para que nos vengan a visitar, que puedan mirar los animales con tiempo. Vamos a arrancar la venta de vientres, que son puros controlados y madres angus seleccionadas. Hay 650 con cría al pie y con garantía de preñez. En todos los casos, parición otoño, Silvio. Y después hay 650 más, que son madres angus seleccionadas, que van para servicio, ¿sí? Van abiertas para que el productor pueda elegir darle el servicio que le guste. Me gustaría, si me permitís, porque hemos invitado a Ramiro y a Marcos, mencionar al resto de las cabañas, porque reproductores y vientres del Caldenal Pampiano refleja la genética angus-jerefor en muy pequeña relación. Y hay algo de Shorton y de... Y de... Y Charolais. Y Charolais también. Y Charolais. O sea, tres de Don Roberto, de la familia Souto, que vienen este año, a presentarse. Y después la familia Simón, que viene con los Shorton, de la cabañera del recuerdo. Susana Turrín, el Cholito, que viene de la zona de Macachín, que viene con sus colorados famosos, con muy buena verdina angus. Los hermanos Cano, San José y San José Sur, que también vienen con una verdina angus negro muy linda, muy destacada, que ya conoce, el productor Pampiano, el productor de nuestra zona. Carlitos Gacio, a quien ya muchos conocen también, del Amanecer, con su ave de angus. Ariel Barale, con la María Magdalena, que trae angus y trae jerefor. Trae seis toros jerefor para aquellos que quieran hacer algo con la raza, bueno, puedan elegir. Y luego, Pedrito Fernández, con el cabaña Don Pedro, que viene con tres averdinangus negros. Esas son las cabañas que van a estar presentes este año en Reproductores y Vientres del Caldenal. Qué lindos vientres que estamos viendo. ¿Le pertenece esto a alguno de ustedes, Marcos, Ramiro, de lo que estamos viendo? Algunos con cría al pie, otros preñados. Peñados, parición seguramente en febrero, marzo, me imagino, ¿no? Yo no alcanzo a ver bien la pantalla, pero creo que son las que filmaron en casa, ¿puede ser o no? Esas son las tuyas. Sí, sí. Contanos un poquito el detalle de esto que estamos viendo. Son las tuyas. Sí, nosotros hace muchos años que estamos en la zona de Hacha, tenemos un rodeo ahí, mi padre, mi abuelo arrancaron con la cabaña y con la producción de vacas desde la década del 70. Y la verdad que hasta el año 2010, que debutamos en el remate de Néstor, siempre hicimos genética para nosotros. Hicimos toros angu, digamos, hicimos toros puros controlados primero, desde esa época hasta ahí, para alimentar nuestros rodeos y mejorar, básicamente, una edición de mi padre, que es veterinario, y que, bueno, le dedicó tiempo y esfuerzo e inversión a armar su rodeo. Y a partir del año 2008, cuando tuvimos una gran sequía en La Pampa, en realidad nos empezaron a sobrar toros porque tuvimos que vender la mitad de las vacas. Y ahí desembarcamos en el remate de Néstor, realmente por un excedente de reproductores. Y, bueno, después la verdad que tuvimos buena aceptación del mercado acá de Hacha y empezamos a alimentar cada vez más este remate. Y, bueno, hoy la verdad que es, como te decía hoy, un remate muy importante para nosotros. Y, bueno, producimos una buena cantidad de toros. Ahora hacemos también Pedir y ya hace un par de años, Pedir y puro controlado. Y toda esta vaquillona madre angus seleccionada es nacida en Estancia Remecoa y sobre la Ruta 24 en el departamento Ligüel-Calel. La vaquillona se recría prácticamente toda en Remecoa. Y la trajimos en mayo para, nada, darle un toquecito de suplementación para presentarla bien para el remate, para inseminarla. Y hoy la vendemos y seguramente va a volver a los campos del oeste de La Pampa. Ojalá. Y después de la lluvia seguro. Se va a seguir produciendo. Después de la lluvia seguro. Y, Ramiro, ¿ustedes con qué van? También vamos con vientres que están nacidos ahí en el Mirador, toda una zona de monte, vecinos, alambre, vecinos, vecinos, alambre por medio con Marco. Así que siempre nos cargamos de donde aparecen buenos animales. Decimos que son del vecino, son hijos de los toros del vecino. Bueno, la verdad que tenemos esa suerte de estar juntos compartiendo una pasión. Y el esquema es exactamente el mismo. Nosotros, nace todo allí en el Mirador, se recría ahí. Y después también viene a Anguil para hacerle el toque final y darle un poquito de estado. Porque nuestros campos de monte, más este año, que han sido muy, muy, muy complejos, en pasto en general, en toda La Pampa, por no poner otra palabra más, vienen para acá, se preparan, se inseminan y se preñan con un servicio muy corto, con parición otoño para evitar el verano y la mosca y todas las complicaciones que eso acarrea. Y bueno, y después todos los toros puros controlados, que es lo mismo que nosotros hacemos para nuestra estancia, parte de eso se aparta y va a la oferta del remate del Caldenal. Nos está viendo Carlitos Fernández, que dice, ¿Qué trío juntaste? Beso enorme a Gaby, una de las mujeres Angus con más energía y tremenda capacidad. Con este saludo te pregunto, Gaby, ¿con qué financiación van a trabajar el remate que vamos a estar compartiendo desde las 11 mañana por Canal Rural? Mirá, la idea es que el remate salga con 90 días libres para todos los productos que se van a ofrecer el sábado. Va a haber un 8% de descuento para aquellos que decidan pagar anticipado la compra que realicen y eso va a estar también adherido a el pago con tarjetas agropecuarias. Es una modalidad que nuestra casa le implementó este año, que nos parecía que ayudaba porque a muchos productores la posibilidad de pagar con tarjeta le permitía de alguna manera pagar al cabañero de manera anticipada porque en dos o tres días recibís el pago y descontarse un 8% además de la tasa bonificada que le otorgan los bancos. Creo que es algo lindo, que lo están utilizando. Ya tuvimos varios remates con esta modalidad y funcionó muy bien. Y bueno, siempre estamos considerando distintas opciones con el tema de flete, con el tema de la compra por ahí por volumen que se va trabajando particularmente con cada uno de los participantes. Bueno, a disfrutarlo mucho todo, este remate con el enorme envión que significa el tema climático que siempre es un signo de interrogación para ustedes allí en esa zona donde lo que no abunda precisamente es el agua. A disfrutarlo a pleno, mañana los vamos a estar acompañando nosotros del otro lado de la pantalla. Gaby, beso grande, como decía Carlito Fernández, qué trío hemos juntado. Ramiro, Marcos, lo mejor para ustedes también mañana. El auspicio de Angus, tenerlo presente, es muy importante para nosotros que la Asociación Argentina esté acompañándonos, que nos esté dando el marco que se merece este evento. Y bueno, nada, agradecerles que ustedes con la pantalla grande, que lo puede ver todo el país y parte de Latinoamérica, también estén presentes con nosotros. Beso enorme, Gaby. Saludos, Marcos. Ramiro, lo mejor, ¿eh? Mañana, desde las 11, a través de la pantalla de Canal Rural, este clásico del Caldenal Pampeano con el envión del agua, ¿no?, de las lluvias. Música Música Música